¡Suscríbete! En fin, como dije me he saltado los dos Witchers, los dos primeros, el 1 y el 2 Y vamos a saltarnos directamente a este, a Warlock Master of the Arcane Este sí que no he jugado en mi puñetera vida, no lo acabo de instalar por primera vez en mi vida en Steam Y vamos allá, no vamos a perder más tiempo y vamos a jugar He jugado algunos juegos de estrategia en el pasado ¡Oh! ¡Estrategia! ¡Oh! Modo de juego Armageddon Tipo de victoria Vamos a nivel de dificultad, vamos a hacerlo fácil ¿Cómo cambio la dificultad de esto? ¡Fuck it! Configuración del mundo ¡Ah! Nivel de dificultad Caseral, básicamente Siguiente Tamaño del mundo, me gusta que sean grandes XL Like a Baus Facciones Todo a tope, ¿no? A muerte Tipo de mapa mundo Mundo plano, mundo cilíndrico Cilíndrico Siguiente Mira, Olbus El sombrerero Beneficios Actima, evolución lanzamiento más 20% Y maná, dar 100 de maná Pestitos Invocar diablillos Y bola de fugo menor Tal cual, pero no sé qué toco Vamos a empezar No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer, ¿eh? Así como no es el fanpage, sé que tienes que reconectar madera Que si piedra Que si oro Aquí no tengo ni puta idea, voy a ciegas Es como el Civilization No he jugado a mi puñetera bien Ah, espera ¡Gracias! Aquí podéis ver los recursos de vuestra propiedad El minimapa del mundo Y vuestra capital Desde aquí también podéis abrir la ventana de investigación El libro de hechizos Entrar en vuestra capital Y dirigir a vuestras tropas Es como... Es como un... Heroes Oh Es una especie de Civilization, ¿eh? ¿Qué? En la vista de ciudad podéis cambiar el nombre de vuestra ciudad Cambiar de una ciudad a otra Y elegir qué edificios hay que construir Y qué unidades hay que reclutar Vale Dos turnos la granja Aquí quiero una granja Pam Ya está, ¿no? Guerreros Vale, aquí hemos salgado de la ciudad Ah, ahí está ¡Yeah! Cazadores ¿Cuánto puedo moverme? Sí, es como un... Es como un Civilization No he jugado nunca Pero sé que va más o menos de esto Aquí también hay gente Estos no sé qué coño hacen Combatiente ¿Y estos? A distancia Estos son melees Pero no sé si son... Guerreros Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que me han ido del juego Lo he minimizado Es que tengo un problema Pero como tengo la doble pantalla Ah, no puedo tirar para allá Fuck Y no está pantalla completa esto Si pongo en modo ventana No me deja Tengo que hacerlo desde fuera, supongo Claro, es que está allí Hacia allí Bueno, con las ceclas del ratón Al tener doble pantalla Al tirar hacia la izquierda Me voy hacia la otra pantalla Y es una botada Pero bueno Estos no sé bien bien qué hacen Vale, por lo que veo Yo no tengo turnos que hacer No Cremio de guerreros Mercado Tal Abrir la lista de unidades Pilas Caminador Ah, vale Puntos de vida Tric derecho para mostrar información Son chicas joviales de dedos Y mentes ágiles Que no hacen el verdadero valor del oro Y no se meten en combate De las que no puedan salir victoriosas Es recomendable vigilar el monedero Cuando se está en su presencia Y sería bueno también Dejar la corona En casa Sabias palabras del consejero De su majestad Dirigidas al gran rey Y los cazadores Obviamente son los que cazan Mayor daño delante de la tribu La era turbulenta ¿Por qué he leído la tribu? Su líder y todos los maestros veteranos Parecieron El mismo corazón del gremio El refugio del claro esmeralda Fue incendiado Junto con sus... Pero es que quiero saber qué hacen No quiero saber la historia de esta gente Arqueros comunes Vale Y estos hemos dicho que son Combatientes comunes Vale Esto lo quiero cerrar Cámaras de artefactos Ok Relaciones diplomáticas Consejero Habéis abierto la pantalla De la diplomacia Aquí podéis entablar negociaciones Con otros grandes magos Que hayáis encontrado Podéis ofrecerles comercio Reconciliación O pactos de no agresión Declarar la guerra Y todo esto Fijaos también En el círculo de los dioses Que os muestra En qué situación Os encontráis vos Y los otros grandes magos Respecto a los dioses De Ardania Para mejorar la relación Con un dios Debéis llevar a cabo Sus misiones La mejora de estas relaciones Os permitirá aprender Nuevos hechizos Y reclutar a sus servidores Lunort Bueno estoy en el centro Básicamente Porque como consigo misiones De esta gente Pues no lo sé Vale ¿Cómo pasó tu turno? Para construir un edificio Elegid uno de la lista De edificios Y apuntad al hexágono Donde queréis construirlo Recordad que solo podéis Construir edificios Dentro de los confines De vuestra ciudad Y que la construcción Solo es posible Si tenéis suficientes recursos Bastante población Y un hexágono Libre adecuado Algunos edificios También requieren Que primero se levanten Otros edificios Con la presencia De un recurso local Como oro O burros Ok Vale ¿Cómo paso tu turno? Quiero pasar tu turno ya No tengo que hacer nada Aquí ya No No, sí Espera A ver ¿Qué puedo investigar aquí? Habéis abierto La ventana de investigación Si, la he abierto Si, podéis elegir hechizos Para investigar Elegid con sabiduría Y tened en cuenta La información Que aparece Cuando hacéis pasar El puntero Por encima De cada icono De hechizo Elegid con sabiduría Si, vale Relámpago Siempre me ha gustado El relámpago Podéis finalizar el turno Pulsando el botón Finalizar turno En la parte inferior De la pantalla O pulsando simplemente La tecla Intro Intro El número de hexágonos Por los que puede viajar Una unidad En un turno Depende del tipo De movimiento De la unidad El número de puntos De movimiento De que dispone Y el tipo de terreno Por el cual pasa Las unidades volantes Pueden cruzar Prácticamente cualquier terreno Sin estorbo La mayor parte De unidades terrenas Puede cruzar Los mares En barcos Siempre que hayáis Construido un puerto En una de vuestras Claro Porque si no tenemos puerto No hay barcos Es Joder Lógica bastante Si unidad Si unidad Si unidad Ha gastado Todos los puntos De movimiento Ya no puede Desplazarse más Ni atacar ese turno Gracias Gracias Es que vaya info Hay infos Que dices No me hacen falta Pero bueno Voy a por los cerdos ¿Por qué no puedo Atacar a los cerdos? Cazadores Joder Este es vuestro libro De hechizos Que contiene todos Los hechizos Que habéis aprendido Fijaos en el indicador Que hay al lado De cada icono De hechizo Muestra cuánto tiempo Se necesita Para lanzar Dicho hechizo Joder Joder La palabra hechizo Una Dos Tres Y cuatro veces En tres líneas Este lo puedo lanzar Todavía Supongo Así Mira Ojo ¿Me puedo mover? Oh Tengo diablillos No sé lo que duran Aquí las pillas No sé muy bien Es como ataco Si yo quiero matar Estos burros No puedo A mí la sanación Mola Vale A ver No tengo más movimiento ¿No? Tengo 47 monedas Ya me lo imagino No Igual tendría que haberle Escuchado al tío este ¿No? Lo que no entiendo Vale Estoy construyendo esto Igual tendría que haber Escuchado Lo que me ha dicho Este hombre Porque me decía Construir Eh Pero ahora tengo Menos monedas Y no he comprado Nada ¿No? Voy a comprar Los guerreros Ah no Tarda tres turnos En hacerse Vale Se están haciendo Ok ¿Puedo crear más diablillos De estos? No Vale Pues No los habré borrado ¿No? No están aquí Pues goes Vuestras unidades Pueden explorar Nuevos territorios Arrasar edificios Enemigos Y guaridas De monstruos Terroríficos Y hacerse con el botín De caravanas mercantes Perdidas Y de barcos mercantes Naufragados Si eso ya me lo imagino Vaya vuelta ¿No? Porque no habíais pensado En ir por aquí Para cortar camino ¿Para qué? Esto aquí puedo Cucarachas Me he cargado algunas Creo ¿En serio? ¿Solo puedo hacer eso? La caca ¿no? Guau Ah, pero esto Ya sabes el precio Estanación menor A goes Se han pirado Se han pirado Se han retirado Vale ¿Y esto? ¿Por qué no puedo abrir esto? Eh, pero esto Es lo hecho más grande ¿No? Esto lo tenía antes ¿No? Bueno Hechizo listo Ah, que hechizo Ah Gol Pues nada Vamos a explorar por aquí Mira, perfecto Y contamos de editar más Vale Eh, construir edificio Se ha hecho más grande Porque he construido la granja Perfecto Voy a crear La granja ya la tenía Pero bueno Esto es para defender Supongo Gremio de pillas Esta ya la tengo Herrería Herrería Necesito un cuartel Cuartel no tengo ¿No? No Vale Pues Voy a hacer una herrería ¿No? Mira, gremio de exploradores No lo tengo Pero voy a hacer la herrería ¿Qué tarda? ¿Cuánto tarda? Eh, no me he fijado Cuánto tarda Pero bueno Eh, puedo hacer Con los campesinos Vale Vale, ya la he hecho Escapan Escapan Adecuada Cuando paséis el puntero Del ratón Por encima De un posible objetivo Aparecerá la ventana De Predicción de batalla Dicha ventana Os permite prever El resultado más probable Del ataque Ah A ver ¿Dónde está? Ah, que ya no hay nada Gracias Vale Vale, pues aquí no hay nada más Aquí hay agua nada más ¿Ves? Aquí Vale Más gente ¿Qué? ¿Pero cómo les disparo? Porque necesitaría Dispararles ¿Sabes? Porque esta gente Estos me han disparado Estos me han disparado a mí Espera Vale, tengo guerreros Ahora Los voy a llevar Con las compañeras Estas Asignar órdenes Que tienen veneno Que tienen veneno No sé si Que están envenenadas A mí me molaría Eh Poder dispararles Poder dispararles De lejos Vale, ya las he matado Rival Rival encontrado Ashar 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 Hablará Y Ashar Escuchará Impacto de una agresión Finalizar Finalizar el turno Agua Agua Vuestras unidades Pueden capturar ciudades Para capturar una ciudad Debéis derrotar a cualquier unidad Que haya en el castillo De la ciudad Derrotar el castillo En sí Y entrar en él Con una de vuestras unidades Vale Vamos a dejarlo aquí Eh No está mal el juego O sea Opiniones Va a empezar Ya os imagino Que me imagino Habéis dado a entender Que ya estaba haciendo las opiniones Pero bueno Yo lo aviso Opiniones El juego no está mal No me ha disgustado Es una especie de Civilization Por lo que he visto El mapa es como el Civilization Eh Los Los Eh Hexágonos estos Son los puntos de movimiento O sea Son los pasos que puedes dar Los pasos O sea Un hexágono es un paso Por así decirlo Eh También se parece mucho al Heroes El Heroes Of Might and Magic Vale Yo he jugado mucho al Heroes Vale Cuando Cuando juegue Al Heroes Lo veréis Que más o menos Sé como va Vale De hecho Por lo que veo La niebla Son hexágonos también O sea También se descubre A base de hexágonos Eh El Civilization La verdad es que No he jugado nunca Pero por lo que he podido ver En vídeos y tal Eh Se mueve así Con hexágonos también Creo Cuando me toque jugar Pues lo comprobaré Si es igual o no Eh Como digo El juego no está mal Es entretenido Pero Yo no lo entiendo mucho O sea No sé O sea No me ha No sé muy bien Si puedo atacar a esto Con esto He querido atacar Con estas Arqueras A estos En plan a distancia O si yo O así No me deja Atacar a estos Estas supuestamente Son arqueras Ah no Estas no son las arqueras Los arqueras son estos Vale 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 Ahora Claro Yo pensaba que estas eran arqueras Y no me dejaban atacar a estos Por eso Eh Como digo No está mal Es de exploración Es un juego Típico de estrategia Y está guay Si jugaré más No lo descarto De que vuelva a probar el juego Más adelante Ahora mismo no Porque tengo muchos juegos Que jugar Y no es una de mis prioridades Este Pero Si que podría darle otra oportunidad Para intentar aprender a jugar La verdad es que Me atrae más Aprender al Civilization Yo tengo el No sé si tengo el 5 La verdad El 4 seguro El 5 no estoy muy seguro De tenerlo Creo que ahora ha salido el 6 Si no estoy Si no voy muy mal encaminado Pero bueno La verdad es que Este no me ha desagradado Eh El Civilization Tiene mucha más fama Que este Este no lo conocía La verdad Y El Civilization Si que me atrae Lo que pasa es que El nuevo No estoy yo para pagarme Ahora El juego ¿Sabes? No tengo Una fuente de ingresos Tan grande Como para estar comprando Muchos juegos Y eso no es una De mis prioridades Por lo tanto Este queda pendiente De seguir probándolo Y de aprender a jugar Que quizá en un futuro Eh Lo haga De momento Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Like Seguid apoyando la serie Que como dije ayer Creo que fue Sé que a algunos les gusta Y nos vemos en el siguiente Hasta luego